Cracks Sports con nosotros, el profe Diego Echoa, importante, triunfo, nos faltó un puntito para coronar los campeones, bienvenido a Cracks Sports. Sí, muchas gracias por la oportunidad, sí, la verdad que, bueno, contentos primero por el ascenso, yo creo que es por demás meritorio todo lo que hemos hecho durante la temporada, hemos tenido altibajos, cosas positivas también, pero yo creo que sin duda hoy estamos dejando un ascenso que es importante para nuestras carreras, para la institución, yo creo que todo el esfuerzo que hizo jugadores, cuerpo técnico y dirigencia, hoy se ve plasmado en un ascenso a la Serie A. Muchos goles en los últimos dos encuentros en esta cancha, 3 a 0 y ahora un 5 a 1. Sí, sin duda es un lindo agurio que esta cancha ha servido para tener dos triunfos importantes, como tú dices, marcando una buena cantidad de goles, yo creo que todo está dado, ojalá que se pueda calificar el estadio para el próximo año y, como digo, ojalá podamos armar un buen equipo y que podamos ser dignos representantes de la provincia de Tunguragua, de esta institución musurruna en la Serie A. ¿Dónde estuvo la clave? ¿En el trabajo? ¿La dedicación? ¿Dónde estuvo la clave, profe, para que el musurruna el día de hoy esté allá en Serie A? Yo creo que sin duda la planificación, nosotros somos un cuerpo técnico que tenemos algunos años ya trabajando juntos, yo creo que eso fue fundamental, la planificación, saber llevar el grupo también fue importante y está por demás decirlo, yo creo que la disciplina, el trabajo, la honestidad que hemos tenido durante todo el año, ustedes han sido, siempre están con nosotros, han visto el trabajo de nosotros y eso yo creo que fue fundamental, eso sumado a un grupo humano importantísimo de buenas personas, de buenos jugadores, de buenos profesionales, yo creo que eso se vio reflejado hoy en el ascenso de la Serie A, así que ojalá que todos disfruten de este ascenso, no es fácil, fue un torneo muy duro, muy difícil, una marcada, una regularidad importante de todos los equipos, pero yo creo que el que hizo mejor las cosas hoy está disfrutando del ascenso y es el musurruna. Se viene simplemente ya la última gran final y ahí sí pues podremos decir musurruna campeón ojalá. Sí, tenemos tres días para prepararnos, descansar y sobre todo preparar al equipo de la mejor manera para ir a Santo Domingo en busca de ese título que yo creo que no tiene que ser por qué esquivo a nosotros, sino más bien tiene que ser justo, tiene que ser una realidad, así que vamos a hacer todo el esfuerzo de Santo Domingo para que Musurruna sea el campeón. Usted se dice manifiesta planificación, ¿planifican ya tal vez ese cupo arrepechaje de cupo de copa sudamericana? Está detrás de las posibilidades, nosotros hemos trabajado para eso, queremos que en la última fecha el musurruna sea campeón y tenga la seguridad que vamos a prepararnos de la mejor manera para ir a ese refechaje de la mejor manera. Queremos y sabemos que tenemos la capacidad para poder ganar ese compromiso del refechaje y que el musurruna por primera vez en la historia disfrute de un torneo internacional. Agradecerle por su tiempo, profe, de seguir trabajando. A ustedes muchas gracias por ese apoyo permanente que siempre nos han dado y que bueno, que disfruten ustedes también, es parte importante del fútbol profesional, son parte importante de este logro, así que a disfrutar todos.